Yo no soy blanqui ¿Ah no? Pero aquí estoy Aquí estoy, para pasarlo bien con todos vosotros Espero que me perdonéis por el atril Sé que es poco profesional, lo sé No, 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 por favor un aplauso Pero aquí estamos a entender Todo el mundo A disfrutar con Crusade of War Esta noche tan maravillosa Vas arriba ¡Yay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!